pero bueno vamos a tomarnos un relax ahora y saludar a jorge chape porque junto con edgardo mañana estuvieron el fin de semana en boca de serodino ahí estuvo el gran amigo por supuesto con compartiendo con magal toda la presentación musical que se hizo en este club que cada vez crece mucho más y para que lo cuente el que estuvo con edgardo tengo en línea al menos telefónicamente para saludarlo a jorge hola jorge gracias por atendernos cómo estás buenas tardes hola ariel qué tal cómo te va un gusto bueno aquí estamos iba a ir al estudio personalmente pero la verdad que estos cambios de clima nos están afectando muchísimo con el tema de gripes o problemas en la garganta así que bueno me quedé acá en casa pero bueno el teléfono es una buena una buena forma de conectarnos no bueno tuvo daniel magal el sábado sí sí claro sí estuvo daniel magal en una de las fiestas más importantes para este ariel gallardo que es el productor el generador de estas fiestas en que cumple cumplió mejor dicho 100 fiestas de las emociones recordemos que estas fiestas comenzaron bajo la producción de la producción de aril gallardo que él produce todo el tema del catering y que este justamente bueno ahí ahí estamos viendo le hicimos una nota en un momentito creo que este edgardo va a alargar esa nota no pero decía este un salón totalmente lleno el del club boca cerodino y comenzaron estas fiestas allá mucho antes de la pandemia mensualmente el club boca cerodino cuando ariel era el presidente del club con esta iniciativa de traer una fiesta muy familiar para personas mayores para con orquestas de mucha música bailable y también artistas del recuerdo bueno empezó a aprender en el en toda la zona de cerodino este doctora sandino bueno y también san lorenzo nuestra ciudad y ahí vemos en este momento como pasaba de lo mejor la gente con la cena no y como siempre bueno vos vos sabés que ariel gallardo también fue quien también produjo las cenas de nuestros cumpleaños de la radio así que si estuviste vos ahí y viste que se come muy bien maravilla ahí está ahí está con consola y está por supuesto con toda la gente que estuvo presente se come bárbaro una excelente atención porque aparte se puede repetir es realmente abundante la comida es altamente recomendable daría el galeardo y toda la gente de boca de cerodino no así es eso no sé si me seguís copiando y ahí se recupera de ahí te recuperamos aunque bueno si justamente decía de que haría gallardo también fue el productor de las fiestas de recuerdos fm cuando cumplimos años y vos estuviste presente y sabes que se come muy bien cuando ariel hace estas fiestas no así que este no sólo yo puedo decirlo no del fin bueno doy fe también porque realmente así es así es bueno y durante la noche se bailó con el grupo los colombianos y después la actuación de este daniel magal este cantante jujeño que hace muchos años desde el año 78 está con sus grandes éxitos que además te digo tiene una voz excepcional tiene un estado físico increíble porque canta va se sube arriba de una silla canta para la gente va recorriendo cada una de las de las mesas y realmente la gente se siente muy confortable con daniel magal un amigo además que hemos cosechado desde tantos años junto a a música del recuerdo también con rodolfo miño de tantos años de hacer programas del recuerdo no y de que también reconocer de que en algún momento daniel magal estuvo presente allí en el estudio donde vos estás ahora en canal 2 este para hacer música del recuerdo bueno y con todas estas imágenes verás que la noche estuvo repleta de gente y verán mejor dicho que estaba también ahí el personal de seguridad mirá muy bien en fin una noche fantástica para las 100 fiestas del de las emociones como le llaman ahora no que es esto decir jorge porque 100 espectáculos lo que significa hoy el costo que acarrea los compromisos fijos que hay que asumir que haya llegado ariel y todo su equipo a 100 fiestas bueno habla de la capacidad de la logística y sobre todo la dedicación que ponen cada evento lo hemos visto nosotros particularmente en la fiesta de los aniversarios de recuerdos fm pero también esto se da durante cada evento ahí en serodino así es así es ariel totalmente de acuerdo contigo este bueno esto es lo que puedo aportarte seguramente allí está la concejal bueno la ex concejal graciela bordón no se pierde una cárcel a bordón es muy bien no 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 mucha gente de la zona realmente este ariel después en la nota él reconoce que el hecho de haber sumado en la difusión al a la radio al canal este ha llevado mucha gente de la zona que no conocía esta fiesta y que seguramente este ya son habitués como pasa todos los meses no porque hay una fiesta por mes bien acá me pregunta soña para cuando otra fiesta en recuerdos fm que la por mes bien acá me pregunta soña para cuando otra fiesta en recuerdos fm que la pasamos bárbaro preguntarle a chape marini dice acá la señora bueno bueno estamos estamos esperando que este venga un poquito más de calorcito no sea la primavera podría llegar a ser una fiesta ideal no para esto tal cual en septiembre seguramente bueno así que cuánta gente impresionante la gente que había el sábado ahí está la cobertura de jorge chape y de edgardo bañera en la cámara con la presencia de daniel magal realmente con muchísima gente gente que sigue la radio gente que sigue el canal y gente que le gusta este tipo de eventos de la música de siempre la de ayer la de hoy y la de siempre la que comparten el sentimiento de pertenencia una época dorada de la música argentina y bueno daniel magal está dentro de de estos claramente iconos de la música de antaño no así es ariel bueno este no sé si habrá oportunidad de escuchar la nota con con ariel gallardo si hay tiempo no lo dispondrá este pero bueno esto es lo que pasaba este sábado pasado en el club boca de serodino te despido jorge así presentamos la nota con ariel en el final de esta cobertura espectacular que hicieron con edgardo dale un abrazo gracias un saludo para todos ah está esperando a tony luke que se quería ver tony luke a perfecto mira a vos hasta con pedidos particulares tiene bañera mira a vos y bueno un saludo te digo te digo algo tony luke cantó cantó tony luke cantó con daniel magal si se cantó una una partecita de una canción bueno toni durante muchos años hizo su programa de la música del recuerdo acá en las radios de baigorria y claro pues hizo municipal pero bueno es un unos grandes también comunicadores de esta música de esta bandera de la música de de siempre el amigo tony luke no así es así es bueno un abrazo ariel que sigan bien gracias por la comunicación un abrazo jorge gracias si dice bañera se cobra por hora usted no usted ahí está ahí está tony luke que ahí está tony luke mirá mirá es raro que no fue con nada de boca porque siempre que lo veo va con algo de boca de infarántico hincha de boca bueno gracias jorgito un abrazo amigo un abrazo chau chau hasta luego chau bueno un saludo para tony luke que ahí estaba y a todos los trabajadores municipales que también participan permanentemente de este de este gran gran evento y cerramos nosotros justamente con la nota que te hacían que hacía jorge chape con esta mirá vos 100 saló que es 100 fiestas a lo que el laburo que hay que hacer porque no van dos tres personas está lleno lleno el club boca de sarolino como estuvo llena la sociedad española de beltrán en cada uno de los eventos aniversarios que hizo recuerdos fm así que indiscutiblemente hay un compromiso una capacidad organizativa muy muy especiales que valoramos mucho en ariel galeardo y todo su equipo de trabajo y que afortunadamente me pertenece a la conexión a la amistad con con jorge chape y con edgardo bañera vamos con jorge chape diría un falso vivo vamos con jorge chape desde boca de serodino nos encontramos en el club boca serodino esta noche hay una fiesta muy importante porque realmente 100 fiestas responsable de las fiestas de las emociones cómo estás ariel estás emocionado cómo te va si la verdad que uno se pone muy feliz no de primero por la gente que uno lo sigue acompañando después de tanto tiempo ya en un lejano 2011 cuando arrancamos con esta fiesta justamente estuvo en el magal y piel canela en la primera fiesta que hicimos cuando hace de eso perdón mil 11 era febrero 2011 no 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 recuerdo bien exacto la fecha en este momento pero era por ese tiempo así que ha pasado bastantes años hemos tenido una pandemia de por medio y bueno el nombre primero era fiesta de la tercera edad después la cambiamos fiesta del recuerdo porque bueno realmente traíamos artistas muy importantes de los años 70 80 90 así que bueno la gente encantada con ese tipo de estilo y bueno hoy la cambiamos a fiesta de las emociones perfecto la verdad que mantener un ritmo este tipo de fiesta el salón está repleto me pregunto y todos se preguntan cómo hace ariel gallardo para mantener siempre la cantidad de gente y la gente que te sigue porque vos tenés ya una gente que te sigue y que realmente es lo que también da el 100% de éxito de cada una de las fiestas no bueno yo creo que un poco la gente no sigue porque digamos la oferta y la demanda realmente creo que el precio que uno le cobra a la gente con lo que la oferta es muy atractivo a mí me parece lo tendría que decir la gente creo que la gente viene por ese lado no porque tiene una buena propuesta en general se come bien se come muy bien el salón es bonito bueno yo creo que la gente la pasa bien por eso durante tantos años nos siguen acompañando yo te puedo asegurar que acá hay gente que que tal vez ya ha empezado con nosotros allá por ese justamente 2011 bueno y cuál es el futuro de la fiesta de las emociones me imagino que vas a seguir yo sé que cuando a principios de año tuvimos todos estos altibajos económicos un poco te frenaste pero ahora ya está como nuevamente tomando impulso sí sí igualmente tampoco hacer muy seguido es mi idea porque la gente necesita un descanso especialmente en la parte económica pero creo que vamos a hacer un mix de como esta noche que está Daniel como estuvo Tormenta como estuvimos con en Fray Luis Beltrán con el cumpleaños de la radio con Fernando de Madariaga ir trayendo también nuevamente los artistas del recuerdo y alguna fiesta con orquesta solamente o sea que creo que la gente eso le gusta lo acepta y creo que vamos a seguir por ese camino perfecto artistas del recuerdo que obviamente lamentablemente van quedando pocos no habrá alguno para traerlos a esta fiesta sí obvio obvio ojalá que perduren los que tenemos hoy que perduren pero bueno obviamente tenemos que adaptarnos como nos hemos venido adaptando con esta fiesta así que bueno no me queda más que decirte que te agradezco un montón a vos a la radio, al cable que siempre estuvieron apoyando y hoy creo que es muy importante la difusión entonces tu radio y el cable son muy importantes para estas fiestas dentro de estas la última y ya vamos a seguir con la fiesta dentro de las 100 también están las de la radio? así es, sí, sí, están contadas ok, entonces estamos todos bien sí, sí, con los artistas que hemos traído claro, claro, claro qué sé yo, los lince montón de artistas bueno, Fernando Madariaga el último Daniel Magal y después un montón Beto Orlando Daniel Lezica hemos hecho muchas fiestas realmente en Beltrán que es una plaza hermosa y más hermosa porque están ustedes también trabajando ahí que fueron un gran impulso siempre bueno, muchas gracias Ariel gracias por qué por otros 100 100 fiestas más ojalá, ojalá gracias Gardo gracias Gardo y bueno, nos estaremos viendo si Dios quiere nos vamos a estudios chau hasta luego disfrutando nosotros con el director acá de estas 100 fiestas me imagino, me imagino con agua mineral los dos para volver del regreso de Cerodino como corresponde muy bien ahí estaba Ariel Garear un fuerte abrazo un gran saludo para él y